hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a reparar el error ssl protocol error en google chrome en android ok para ello yo te voy a dar varias posibles los invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución o el consejo mejor dicho es que nos aseguremos de que el internet esté funcionando correctamente y reiniciar el módem ok el módem o router lo reinician e intentan para verse el problema se le soluciona si no le llega a servir de esta manera pues vamos a darle al menú luego vamos a ajustes o configuración de allí vamos a ir a opción de la fecha y la hora ok acá está fecha y hora entonces vamos a hacer lo siguiente les voy a decir van a darle van a deshabilitar esta opción de la vuelven a habilitar en la de fecha y hora automática y la es una horaria automática la deshabilitamos y la volvemos a habilitar reiniciamos el teléfono y observamos para ver si el problema se le soluciona ok si no le llega a solucionar de esta manera pues vamos a realizar lo siguiente vamos a ir al menú ajustes vamos a aplicaciones cuando estemos allí dentro de aplicaciones nos va a abrir o veremos la lista de todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono entonces vamos a donde dice google o dice chrome ok seleccionamos chrome le damos donde dice almacenamiento le damos en borrar caché ok luego vamos a donde dice administrar espacio y le vamos a donde dice liberar es borrar todos los datos cuando hayamos borrado todos los datos intentamos para el problema si el problema se soluciona si no le llega a funcionar de esta manera pues vamos a menú buscamos el icono del chrome entonces vamos a ir a estos tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba le damos en configuración luego le damos acá vamos para abajo y donde dice privacidad en privacidad le vamos a dar donde dice borrar datos de navegación entonces van a ser en intervalo de tiempo vamos a seleccionar desde siempre y le damos en borrar datos que cuando hayamos borrado los datos intentamos para ver si el problema se le soluciona si tienen algún antivirus en tu teléfono pues vas a tener que desactivar tu antivirus ok e intentar entrar a tu navegador nuevamente si le sigue apareciendo este error pues van a tener que reiniciar el teléfono móvil fábrica yendo a menú luego ajustes dentro de ajustes vamos a dice copia de seguridad y restauración le damos en restablecer datos de fábrica luego le damos en restablecer teléfono nos va a pedir la contraseña colocamos luego le damos en restablecer seguimos los pasos y luego de ello cuando restablecemos a modo de fábrica se nos borran todos los cartas todas las fotos y eso que no estén guardadas o sea todas las archivos y las fotos estén guardadas en la memoria del teléfono se va a borrar incluyendo los contactos pero si está en la tarjeta sin los contactos no se borra si están las fotos y las canciones los vídeos de lanzar en la tarjeta de memoria que se dé no se van a borrar tampoco